Hola amigos y amigas de Youtube. Hoy vengo con un vídeo sobre cosas vergonzosas que nos ha pasado, ya que a todos nos ha pasado cosas vergonzosas en público, y si no les ha pasado, pues que suerte tienen xd. Este vídeo lo tenía anteriormente, de hecho, fue uno de mis primeros vídeos, pero decidí resubirlo y remasterizarlo, porque quiero hacerlo más largo. Así que bueno, comencemos. 2. Lo primero vergonzoso que te podría pasar en público sería, que te tomen una foto, salgas horrible y la suban a Facebook. 2. Esto a muchos les pasa, y casi a todos nos ha pasado una vez en la vida. La clásica caída en público. 3. Que en clase de matemáticas el profesor o maestra te pase al frente a hacer tal problema y no sepas hacerlo. 4. Decirle lo que sientes a aquella persona especial en público y que ella te diga que no. 5. Cuando saludas a alguien que crees que es un conocido y al final resulto ser un desconocido. 6. Que te empieces a reír de la nada y que todos se te queden viendo. 6. Oye L, ahora que lo mencionas, siempre que hablas con alguien en Skype, te empiezas a reír de la nada, eso se ve tan subnormal XD. 7. Es que no puedo evitarlo XD, bueno Ichimaru, di las cosas vergonzosas que te pueden pasar en público hasta que vuelva, iré por unos tacos. 7. No hay problema, bueno en lo que él le va por sus tacos, yo les diré las cosas vergonzosas que te pueden pasar en público. 7. Buscar algo por todos lados y tenerlo en la mano. 8. Que te salga un grano en el rostro y todos lo noten. 9. Ponerte la playera al revés y que todos vean la etiqueta. 10. Que alguien te mire tu ropa interior al momento de agacharte para coger algo que se te cayó, y que se te vea media nalga. 11. Eructar en público. 12. Esto sin duda te tuvo que haber pasado, es de ley que el profesor o maestra te regañen en frente de la clase por lo menos una vez en la vida. 13. Que se te caiga el chicle mientras hablas. 14. Ahora yo les diré algunas cosas vergonzosas que les puede pasar generalmente a las mujeres. 14. Que descubran que te pones relleno. Aunque en mi opinión lo veo algo que no tendríamos que hacer, puesto que se ve muy patético a mi parecer, debemos aceptarnos como somos. 15. Que salgas a la calle y te acuerdes que no te depilaste las axilas. 16. Que se te rompan los tacones en público. 17. Que el chico al que le gustas se te esté quedando viendo y no saber qué hacer. Bueno ya volví, ahora yo diré algunas cosas vergonzosas que faltan. De acuerdo L. 18. Que tengas la brajeta baja y nadie te diga nada. 19. Que te vean con comida en los dientes, aparte de ser esto vergonzoso, es más vergonzoso cuando te ve la chica que te gusta. 20. Después de que creías que tus habilidades de estilista eran inigualables, tuviste un encuentro con tu propio cabello, el resultado, un terrible desastre en la cabeza, el problema ahora es tener que ir a la oficina o al colegio luego de que atentaste contra tu propio cabello. 21. Traer un moco y no darte cuenta. Lo peor, nadie te dice. 22. Llegar a una caja donde ya registraron todas tus compras, y darte cuenta de que no traes dinero suficiente para pagar, lo peor, cuando es algo comestible y ya le entraste. 23. Decir algo malo de alguien y luego darte cuenta de que ese alguien te escucho. Bueno amigos y amigas del Youtube, eso sería todo por hoy, espero que no les pase nada vergonzoso, aunque a todos nos ha pasado en la vida. 24. Y dejen en los comentarios que es lo más vergonzoso que te ha pasado en público. Por ejemplo, lo más vergonzoso que me ha pasado a mi fue, jugando fútbol con unos amigos, y uno de ellos me agarra desprevenido y me baja los pantalones, lo peor de todo es que lo vieron muchas personas, pero algún día me vengaré xd. Por cierto, muchas gracias a todos ya que cumpliré un año en Youtube el 20 de enero, y les agradezco mucho a todos por estar un año conmigo, fue un gran año de inicio como loquendero, conocí a mucha gente que me agrada, hice muchos amigos aquí en Youtube, nunca creí que me fuera bien en esto del locuendo, todos han hecho de mi el loquendero que soy ahora, gracias, y espero que mañana mejore más de lo que mejore hoy. Así que bien, espero que les haya gustado este vídeo, cuídense y hasta el próximo vídeo.